La cumbia sin comida Para bailar entre palmeras La cumbia sin comida Para bailar entre palmeras A se olvidar y se aleja Mortifica la pena A se olvidar y se aleja Mortifica la pena A se olvidar y se aleja Mortifica la pena Mortifica la pena Mortifica la pena Mortifica la pena La cumbia si divierte Y las penas a se olvidar La cumbia si divierte Y las penas a se olvidar Entre las palmeras verdes Yo me pongo hasta a cantar Entre las palmeras verdes Yo me pongo hasta a cantar 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 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-